Vamos a ver el plano de 3 de la matriz determinante. Esto lo empezamos cuando dijimos que la matriz A, vamos a decir que es una matriz o una companion matrix, asociada a la ecuación, o sea, a una ecuación diferencial de segundo orden, que la transformamos en un sistema de ecuaciones. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí para el 3 de la matriz y la determinante, dijimos, ah, tenemos nuestra ecuación característica, dijimos que era lambda cuadrada menos lambda por el 3 de la matriz más la determinante de la matriz igual a cero. Entonces dijimos lambda, ah, bueno, dijimos lambda va a ser igual o en y en valor, va a ser igual a, sería menos el 3 de la matriz, entonces es el 3 de la matriz más menos la raíz de el 3 de la matriz al cuadrado menos 4 por la determinante, porque aquí es nada más 1, dijimos entre 2 por 1, o lo mismo que aquí le pongo entre 2 y aquí entre 4, entonces sería lambda es igual, bueno, lambda es igual a 3 de la matriz entre 2 más menos t cuadrada entre 4 menos d. La companion matrix es la matriz que obtenemos cuando convertimos un sistema de una ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones. Aquí, bueno, esta, si la regresamos a una ecuación diferencial, digamos tenemos, tenemos por ejemplo, x, x prima prima, bueno, bueno, de hecho esta es la ecuación característica más o menos, o sea, aquí si sustituimos lambda por x prima prima, o así, tendríamos x prima prima menos, por aquí digamos, 3 por x, y ahorita le voy a poner, le voy a poner menos la determinante, bueno, ahorita vemos cómo hacemos la regla, pero bueno. Entonces, si queremos convertir esto en un sistema de ecuaciones, decimos x prima igual a y, entonces aquí tenemos y prima menos 3 de la matriz, o bueno, aquí no importa, o sea, cualquier número, ahí, me fue el prima y se me fue la x, menos 3 de la matriz por y, más d, igual a 0, entonces, queremos despejar esta para tener x prima y y prima, que son las que siempre tenemos, y prima sería igual a el 3 de la matriz por y, y aquí le puedo poner menos d, menos d, menos de x, o bueno, o sea, aquí, aquí depende cómo le haya yo querido poner, porque, o sea, a veces lo vemos así, o a veces le cambian, y en lugar de ver esto así como nada más con determinante, y 3, a veces a la determinante, a veces le ponen d, y al 3 le ponen, sí, al 3 le ponen d, y a la determinante le ponen c, esto es porque la matriz compañía, por ejemplo, si tenemos, digamos, x cuadrada, más 3x, en x prima prima, más 3x prima, más 2x igual a 0, esto lo podemos convertir en x prima, igual a y, entonces decimos, y prima, más 3y, prima, no, más 3y, más 2x, igual a 0, entonces es, y prima, igual a, menos 2x, menos 3y, entonces la matriz, o sea, tenemos, nuestro vector x prima, es igual a, a x, aquí tenemos, x prima y prima, es el vector x prima, a van a ser los coeficientes, van a ser los coeficientes, y x va a ser el vector xy, aquí tenemos nada más y, o lo mismo que si es 0x, más 1y, entonces nuestra matriz A, es 0, 1, menos 2, menos 3, siempre, lo característico de una companion matrix, es que, bueno, entre otras cosas, es que siempre, es 0, 1, y ya aquí, va lo que sea, aquí, de hecho, van los valores negativos, de los que teníamos aquí, en la ecuación característica, en el primer lugar, de, o sea, en la primera columna, en el segundo renglo, va el segundo término que tenemos, el término que está asociado nada más con x, y, bueno, el valor negativo, y en el siguiente tenemos el valor negativo asociado con esta, por eso, en otro video anterior dijimos, que, aquí la matriz, para el 3, la determinante, dijimos, es 0, 1, menos d, t, entonces, aquí, siempre, bueno, o sea, t, vamos a tener la, t, va a ser exactamente igual a d, o sea, aquí tenemos, digamos, esta es a, b, c, d, entonces, por eso el 3, le dicen que es d, y, a la determinante, de hecho, que la determinante, le ponen, la determinante es igual a, menos c, pero bueno, aquí lo graficamos como, o a veces lo graficamos como, c, como a d, pero bueno, entonces, o si, si tenemos, esta ecuación, o sea, si queremos poner, esta ecuación, en términos de, a, b, c, d, entonces, va a ser, x, prima, prima, aquí sería, entonces, menos d, menos d, x, prima, y luego c, sería, menos c, x, entonces, esta, esta es la ecuación, así, de una compañía, el matrix, regresar, a la ecuación, característica, pero bueno, esto es ya para finalmente, ver, el, el plano, del 3 de la matriz, coma, determinante, ok, entonces, vamos, aquí tenemos esta, o lo mismo que decir, con esto, sería lo mismo que decir, lambda, igual a, t, es entonces, d, entre 2, más menos, la raíz, d, d cuadrada, entre 4, y aquí, en lugar de menos d, le ponemos, más c, bueno,